El miedo a las matemáticas genera deserción, principalmente en los colegios. Por esa razón es que en este 2018 la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón está trabajando en una serie de acciones para mejorar los resultados y que no le teman a esta materia. Homer Fonseca, director regional, indicó que a nivel nacional se están implementando una serie de acciones en ese sentido. Tanto en el nivel nacional hay estrategias de implementación para los profesores y para los estudiantes. Por ejemplo, en el nivel nacional la Dirección de Gestión y Evaluación de Control tiene cursos en línea, cursos cortos, cursos un poco más amplios y que los profesores y los estudiantes pueden acceder y pueden matricularse según el calendario que se les dio a los profesores y directores y supervisores que es durante todo el año. Eso nos va a permitir que los estudiantes se preparen individualmente si así lo requieren o que refuercen algún curso, algún tema que tal vez no es del dominio de ellos. Pero también a nivel regional se está trabajando. Por ejemplo, en marzo se realizó un simposio dirigido a los maestros y para noviembre se tiene previsto llevar a cabo uno, pero dirigido a los profesores. Hace poco realizamos en la 12 de marzo el primer simposio de matemática para primero y segundo ciclo. Ahora tendremos en el mes de noviembre el primer encuentro también de experiencia de matemática en secundaria, si Dios lo permite. Asimismo, en cada centro educativo tienen un plan de acción según los resultados obtenidos el año pasado en las pruebas de bachillerato. Tenemos también análisis de los resultados en cada uno de los centros educativos y un plan de acción. Entonces, cada institución de secundaria en este momento, a la luz del análisis de los resultados, de los objetivos que obtuvieron en las pruebas de bachillerato, sus muchachos van a realizar un plan de mejoramiento para revertir cualquier situación o más bien enriquecer cualquier situación que esté generando alguna situación ahí especial, ya sea negativa o ya sea positiva. Sumado a ello, se dan constantes capacitaciones. También tenemos las capacitaciones por parte de la asesora regional doña Zinia Zúñiga y tenemos también un instrumento, una hoja de visita para los directores de primaria y otra para los directores de secundaria. De manera que cuando se visita a un profesor, ya sea en primaria o secundaria, el director, el supervisor va a tener una hojita que lo va a conducir para revisar algunos aspectos que son sumamente importantes, como la aplicación del programa, el enfoque real que se le está dando en la resolución de problemas, etc. A parte de estas estrategias regionales, cada institución de secundaria propone sus propias estrategias de superación con ese plan que podríamos llamarlo plan de mejoramiento a la luz del análisis de los resultados de su centro educativo. Días atrás, el Consejo de Participación Comunal llevó a cabo el tercer foro donde se analizaron los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas y las estrategias de mejoramiento que se puedan aportar para el desarrollo educativo.